hola muy buenas bueno un vídeo cortito simplemente para avisar que hable bundle vuelven a poner esta semana una summer sale que bueno pues nada es todo que vamos entrando a la tienda nos va dando un sello cada día que entremos a la tienda y conforme vamos consiguiendo sellos pues podemos desbloquear un jueguecito gratis no está de más avisarlo y que la gente lo sepa y bueno con un sello tenemos un 10% de descuento para el hambre mensual con dos sellos un 15% de descuento para este juego con tres sellos ya tenemos un juego gratis el meaddonf como se pronuncia esto que bueno es un juego de la saga celter si la conocéis bueno con una estética visual muy particular y bonitos pero que bueno no sé es una especie de aventura por ahí que podemos ir dando paseos con nuestros animalitos tiene su público y es un juego yo creo que bonito de ver y bueno con cinco sellos ya cinco días consecutivos a la tienda pues nos dan el de tin y bagel story que bueno su juego de doble y rompecabezas click and point que bueno pues puede estar entretenido también vale esto por un lado vale hable mande ya no vamos a ir a steam vale y ahora vamos a ver juegos que son gratuitos pero sólo para el fin de semana para poder probarlos vale y por un lado tenemos el call of duty y este que salió a finales del año pasado que es sólo para el modo multijugador así que lo hizo porque el modo campaña no se puede jugar forma gratuita y también tenemos el tom crisis de division que ya está también muchas veces en promociones de esta de fin de semana gratuito y aunque no esté aquí en las ofertas especiales también tenemos el blacktaser online vale que ha salido la versión remasterizada que ella está oficialmente en castellano un mmo bastante atractivo vale sobre todo a nivel visual y eso es una pasada el juego y estando en castellano antes también se puede jugar en castellano pero había que poner un parche que no era oficial ahora ya está oficialmente castellano o sea que un buen momento para probarlo si es cierto que mucha gente se queja de que es un poco buy to win el juego pero bueno depende también de cómo quieras jugar por si quieres jugar solo lo que es sin meterte en pvp pues tampoco tiene ninguna importancia que sea buy to win vale para jugar con lo que es la aventura lo mismo te da y bueno pues nada vamos a ir despidiéndonos el vídeo tampoco es creo que sea un vídeo muy largo voy a dejar con un trailer de este blacktaser online y yo me despido ya espero que a alguien le haya sido útil el vídeo y nos vemos el próximo día en otro vídeo a ver empieza desde el principio bueno tiene un montón de detalles vale bueno pues venga hasta otra hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.